Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy es el segundo vídeo después del resumen de FUT Champions, que si no lo has visto pues lo tienes por aquí por el canal, así que lo puedes ir a ver para ver cómo hemos ido de mal esta semana. Pero aún así estamos aquí con Pedro González. Hoy han salido, hoy lunes han salido los TOTS de la liga portuguesa y el jugador más destacado es este Pedro González. Entonces para darle química he utilizado a Rafa, pero a Rafa ya os anticipo, no le voy a hacer review. Os voy a decir mi simple opinión sobre Rafa, me parece un jugador malo para las alturas del juego al que estamos. Es un jugador que corre y ya está. Y para eso pues tenéis miles de extremos derechos mejores. El mismo Douglas Costa, Waban Mintuka son mejores y casi cualquier extremo derecho es mejor que él. Es simplemente velocidad. Pero vamos a hablar de Pedro González, que es el jugador más hypeado que ha salido durante hoy lunes. También hemos tenido el SBC de Mbavu. Carta muy muy interesante la verdad. Como central debe ir genial. Como MCD también. Y encima han subido las skills de 3 a 4. Así que vamos a hablar un poquito de este Pedro González. Entonces mide 1,73. El problema de este Pedro González es que el tipo de cuerpo no es el delgado, no es lean, sino que era stocky o averás, no sé. O sea, sé que no es el lean. Eso lo he mirado. El delgadito no es. Y dentro del campo se le nota que no tiene el mismo tipo de cuerpo como podría ser el de Coutinho. Eso hace que este jugador pierda un poco de agilidad por el tipo de body type. En cuanto al rendimiento, el jugador tiene alto en ataque, normal en defensa, es diestro y doble 4 estrellas tanto de filigranas como de pierna mala. Sobre el papel tiene un ritmo bastante decente, pero sobre todo para la posición que lo quieras utilizar. Es decir, si lo quieres utilizar como MCO tiene un buen ritmo. Como delantero también tiene buen ritmo. La verdad que tiene buen ritmo, pero por banda yo no lo utilizaría porque tampoco se le nota explosivo. Y por banda necesitas a un jugador que sea así más explosivo, tipo un Douglas Costa, por ejemplo. El tiro. ¿Qué me ha parecido el tiro? Pues me ha fallado algunas, la verdad. Es decir, se me ha olvidado comentarlo, pero no lo he probado en la posición de MC. Y MCO, pero sobre todo MC, por las estadísticas que tiene de defensa. Y la verdad que llega muy bien desde segunda línea. Se suma bastante bien al ataque en jugadas. Pero a la hora de definir me ha fallado dos bastante claras. Creo que he tenido tres con él, tres, cuatro. Una ha ido dentro. Y las otras las ha fallado. Aunque sí que es cierto que la jugada la arma bastante bien. El pase que tiene es, para mí casi, bueno, y para mí, es lo mejor que tiene la carta. Tiene unos pases, una distribución muy buena. Luego, tema de regates. Como ya he dicho, agilidad. Igual yo no le noto ese 94 de agilidad, pero no se lo noto por el tipo de cuerpo. De todas formas, se le nota ágil. No es un jugador que se le note tosco, ni muchísimo menos. Es un jugador ágil y encima pequeñito. Y ya, si tuviese, como ya he dicho al principio, el tipo de bodita y pelín, pues se notaría todavía más ágil. Pero, para nada está mal. La verdad que está muy bien todo lo que tiene que ver con regate. La verdad que está increíble. Luego, tema de defensa. Aquí es donde me ha sorprendido esta carta. Es que tiene unos números de defensa. Es que miradlo, ¿eh? Intercepciones 83, capacidad defensiva 82, robo 85. Es decir, tiene 80 de defensa, pero tiene 80 de defensa porque tiene precisión de cabezazo 61. Es que si no, este jugador tendría 83 o 84 de defensa. O sea, es un jugador que defiende muy bien y para formaciones con 3 MCs va genial. Poner que utilicéis la 4-3-1-2, que tenéis un MCD bastante defensivo, que el otro MC también es defensivo. Pues perfectamente podéis poner a este Pedro González como MC para que esté subiendo y bajando. Y te va a aportar muchísimo tanto en ataque como en defensa. Porque luego, tema de físico, tiene una resistencia de 94, que es bastante buena. Tiene algo de fuerza y encima tiene agresividad de 87. Es decir, se va a llevar muchísimos balones por ese combo de agresividad con intercepciones. Aparte, si le ponéis un estilo de química que le suba la defensa, como podría ser un sombra. O algo que le suba el físico para que le suba la fuerza. Va a ir genial este Pedro González. En cuanto a rasgos, tiene clase y tiene creador de juego, que ese es muy importante. Si lo vais a utilizar tanto del medio campo como de MCO. Que son las dos posiciones donde yo creo que rinde más. Así que vamos a ver las imágenes y decidimos si merece o no la pena este jugador. Así que, dentro imágenes. Muy bien, ya estamos aquí con las imágenes de este Pedro González Tots. El jugador que creo que llama más la atención de esta promoción de los Tots de la liga portuguesa. Y es un jugador que puede rendir en varias posiciones. Es decir, puede rendir tanto de MCO como de MC. Que creo que es su posición ideal. Y como delantero centro, si necesitáis uno así por urgencia. Aunque ahí creo que sería la posición donde menos rinde. A pesar de que tiene una muy buena posición de ataque con 96 y una buena finalización. Aunque yo no le he sentido tanto esa finalización. Ya que algún tiro me ha fallado. Algún tiro fácil como vais a ver aquí en alguna imagen de por aquí que tengo. Es un jugador que creo que donde más sorprende es llegando desde segunda línea. Es decir, desde el MC con libertad para que se una al ataque. Ahí es donde creo que puede sorprender más a los rivales. Porque desde esa posición cuenta con una velocidad bastante importante. Eso unido al pase, al regate y al tiro que se le presupone. Os va a hacer bastante imprevisibles. Por eso creo que es su posición ideal. Aparte de eso, tiene una defensa muy decente. Y que se ve reducida. Simplemente ese numerito en defensa se ve reducido. Porque tiene 61 de precisión de cabezazo. Si no, la carta tendría una defensa todavía mejor en cuanto a número. Que dentro del campo ya digo que se le nota bastante la defensa. Defiende bastante bien. Roba mucho balón. Aquí vais a ver como también se lleva... No sé, como que está siempre ahí bien colocado para llevarse el rebote. Es una cosa que tiene esta carta. Y es una carta que encima es portuguesa. Por lo tanto, pues tiene buenos links. Es cara, sí. Pero lo que te ofrece desde el medio campo. Hay pocos jugadores que te lo pueden ofrecer. La duda está ya si como MCO es tan top. A mí como MCO, por ejemplo, no me ha parecido tan top. Pero en la posición, como ya digo y vuelvo a repetir. De MC sí que me ha parecido un futbolista muy importante. Mirad aquí que bien roba la pelota. Y eso es lo que te va a dar robo y salida de balón muy rápido. Y siempre mirando hacia el área. Aquí vais a ver que bien hace siempre la pared. Porque tiene muy buena posición de ataque. Y mirad que bien define. Muy bien, pues ya hemos visto las emociones de este Pedro González. Así que vamos a decidir si merece o no la pena. Pues para mí es un MC muy bueno, muy completo. La verdad que como MC me ha sorprendido muchísimo. Me ha gustado bastante. Como MCO creo que hay opciones mejores. Básicamente porque no tiene las 5 de skills. Y actualmente hay bastantes jugadores con 5 de skills que podéis utilizar como MCO. Y en este juego, el meta, son las 5 de skills. Como el mismo Coutinho, que muchísimos os lo hicisteis. Y otros tipos de jugadores así con 5 de skills. Entonces para esa posición, pues considero que es mejor, por ejemplo, Coutinho. Bastante más ágil, bastante más desequilibrante ese Coutinho que este Pedro González. A este Pedro de verdad yo lo utilizaría, si os toca, en rojito, en jueves. O sale en alguna mejor, en algún player pick o lo que sea. Yo lo utilizaría como MC. Encima tiene la baza de que es portugués. Es decir, una muy buena nacionalidad. Que le da link a Renato Fulverde. Que muchísimos lo tenéis. Le da link a Cristiano Ronaldo. A Joao Cancelo. Y no sé si me dejo alguno más. Bueno, sí, a Joao Félix. Si alguno lo sigue utilizando. Es decir, le da link a bastantes cartas meta este año. Y encima, pues bueno, es portugués. Que es buena nacionalidad de por sí. Y si no, pues lo podéis rodear con iconos. Que la mayoría, pues ya tenemos algunos iconos. Entonces lo podemos meter en el equipo con iconos. ¿Es un jugador que merezca la pena mantenerlo en tu equipo de titular? Sí. Sobre todo si lo vas a utilizar como MC. Para mí, esa es su posición ideal. Porque de MCO, sí, es bueno. Sí, rinde. Desde luego que rinde. Pero también considero que hay opciones mejores. Y que no vas a adaptar todo tu equipo para meter un MCO portugués. No. Pero si lo puedes meter en tu equipo como MC. Te va a rendir muy bien. Sobre todo, ya digo, si utilizas formaciones de tres mediocampistas. Incluso como en 1-4-2-3-1, como MCD. Con uno al lado muy, muy defensivo. Yo creo que es que no va a tener ningún problema. Es que simplemente mirad las estadísticas que tiene en defensa. Y es que encima roba mucho valor. Y se le nota muchísimo la agresividad. Y para mí, es una carta que por 300.000 monedas. Sí, que actualmente está extinto. Pero no creo que permanezca en las 300.000. Es una carta que se va a quedar por 200.000. Y cuando salga algún portugués interesante, esta carta va a subir. Porque es muy bueno. El tema, los links. Como ya he dicho, tenéis links. Luego tenéis al Rafa S. Para mí no vale la pena Rafa. Pero bueno, ahí tenéis una opción para meterlo fácil y sencillo. Entonces, ¿merece o no la pena? Como MC para mí sí. Como MCO, si os sale bien. Pero si no, si lo vais a utilizar como MCO, hay cartas mejores. Más que nada por las 5 de skills. Y por el tema agilidad, por el tipo de cuerpo y tal. Pero os va a rendir. Es decir, es un jugador que os va a rendir en la posición en la que lo pongáis. Es muy buen jugador. Pero claro, es que es de la liga portuguesa. Ahí está el handicap. 300.000 monedas. Actualmente es caro. Yo me esperaría a esperaros a los jueves. O a haceros algunas mejoras. Que seguramente salgan jugadores de la liga portuguesa. Y puede que os toque a este Pedro González. Actualmente, si vais ahora, ya de ya, a ficharlo. Vais a perderle moneda, seguro. Pero si lo queréis utilizar porque os gusta el jugador o tal. Se me había olvidado. Si es que le da link a Bruno Fernández. Estaba todo el rato pensando. ¿A quién más le da link a este Pedro González? A Bruno Fernández. Pues se me estaba olvidando. Pues sí, pues otra carta muy meta. A la que le da link a este jugador. Entonces, ¿para mí vale la pena? El jugador sí. El precio actualmente, no. No, porque va a bajar seguro. O sea, todas las cartas están bajando. Por lo tanto, el jueves va a estar más barato. No sé cuánto. Pero yo creo que de las 300.000 baja fijo. Entonces, eso es todo. Espero que os haya ayudado. Ya digo, a mí es un jugador que me ha gustado. Pero, entiendo que si tenéis que cambiar todo el equipo para meterlo. Pues igual yo no lo haría. Pero si os encaja en el equipo porque lleváis portugueses, obtenéis iconos y necesitáis un MC rápido, con muy buena llegada al área y con muy buen pase, adelante. Haceroslo. Es muy bueno. Y eso es todo. Nos vemos en siguientes vídeos. Recordad, un buen like se agradece. Una suscripción allá abajo también. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.